Bienvenidos al avance del capítulo 66 de la telenovela El amor no tiene receta. Ginebra muy molesta llama a Mauro y le comenta sobre las fotos que está subiendo Esteban, así que le pide que haga algo ya que necesita saber de qué se trata. Mauro le pide que se calme ya que no va a lograr nada estando nerviosa. Ginebra le repite que necesita que lo haga ya mismo. Elvira le pregunta a Bosco si él en realidad tuvo relaciones con esa muchacha. Bosco no lo puede creer y le pregunta si en verdad no cree en él. Elvira se inquieta mucho y le responde que no es eso, aclarándole que ella solamente está pensando en las consecuencias. A continuación Salomón le explica a Gala cómo repartir los tacos. Gala pone su mayor esfuerzo y al ver que la gente va llegando continúa gritando que se venden los tacos. Al mismo tiempo Paz le pregunta a Esteban a quién fue que Ginebra le quitó la vida. Esteban le responde que seguramente fue a Elías el padre de Sam y está seguro de que ella mandó a matar a Berenice. Pero Paz no lo puede creer, mientras tanto las otras chicas de la protesta la logran agarrar ya que ella está a punto de desmayarse y le piden a Paz que si está cansada puede descansar un momento. Paz les dice que no ya que ella piensa seguir hasta que las autoridades la escuchen. Esteban le menciona que entonces él va a ayudarla con todo. Por otra parte Salo le pregunta a Gala qué está haciendo para alimentarse. Gala le comenta que ella necesita mucho para comprarse las medicinas y lo que necesita. Salomón entiende por lo que se disculpa por haberle pedido que lo ayudara a vender los tacos. Gala le pide que no se preocupe y exclama que le vendrían bien comer unos tacos. Luego de probar uno Gala le elogia por su buen sabor. Salo se lo agradece mucho. A su vez Gala aprovecha y le dice que ella ha pensado en darse una oportunidad con él. Sin embargo le pide que vayan despacio ya que ella aún no está lista. Salomón le pide que no se preocupe ya que él puede esperar todo el tiempo que quiera y la abraza. Luego de eso se disculpa por lo que hizo. Gala pierde cuidado pero le pide que vayan despacio ya que ella sabe que él tendrá un hijo y por eso ella necesita pensar cómo vivir junto a los dos. Salo le dice que puede tomarse todo el tiempo que quiera ya que él la seguirá esperando hasta que se decida. Más tarde Elvira le enseña a Bosco las fotos de cuando él era pequeño. Bosco le cierra el álbum y le pide que lo deje de tratar como si fuera un niño. Además de que él ahora está pensando en qué es lo que piensa la gente sobre él. Elvira se disculpa ya que fue la primera en acercarlo a Giovanna. Bosco le dice que tiene razón pero aún así le agradece porque con ella hubo una conexión muy especial. Seguidamente cambia de tema y le pregunta si ella en verdad amó a su abuelo o era por necesidad. Elvira le cuestiona sus preguntas. Además le aclara que ella no quiere hablar de esas cosas ya que terminó con su abuelo desde hace mucho tiempo. Bosco se le acerca y le dice que ella es una mujer muy guapa y de buen corazón. Elvira se pone muy inquieta y le pide que mejor no hablen de ella sino que le cuente qué fue lo que pasó con él. Por otra parte el chofer juega con los niños la verdad o reto. Los niños le hacen la trampa y le preguntan si él en realidad le gusta a Yaya. Fobo se pone muy nervioso y no alcanza a contestar. En ese momento Ginebra aparece y le pide a los niños que vayan a ver una película. Luego esta le pregunta a Fobo si en verdad va a seguir conquistando a su madre. Fobo le aclara que Elvira es una mujer muy hermosa por lo que le aclara que para él la edad no es un impedimento para que él se enamore de ella. Ginebra trata de hacerle entender que no está bien que él se enamore de su madre porque no quiere que sufra más. A continuación el oficial le pide a todas en la protesta que se detengan. Paz le grita que cómo es posible que ellos puedan dormir en paz cuando saben que todas estas familias están rotas por las pérdidas de sus hijos. Así que le pide que haga algo para encontrar a todos esos niños que se robaron. El oficial se disculpe y les aclara que ellos aún no les pueden dar noticias sobre la investigación que están haciendo. Paz no se detiene y junto a las demás les pide que hagan justicia. Por otro lado Mauro llama a Ginebra y le comenta que hay tanta gente protestando en las calles que interrumpen la señal. Pero que a través del teléfono de Mireia sabe que Vicky está en una marcha. Ginebra le dice que a esa mocosa no le interesa saber nada así que le pide que vaya al mismo barrio y le diga si Esteban está en ese lugar. Al mismo tiempo Salomón habla con Gala y le comenta que él se ha enamorado desde que la vio. Gala le sonríe y exclama que le gusta mucho que él le diga esas cosas y lo besa. En ese momento Gema llega y le pide a la entrometida de Gala que deje en paz a Salomón. Este interviene y le pide a Gema que deje en paz a Gala ya que ellos ahora son novios. Así que le pide que no se entrometa en sus vidas ya que entre ellos no hay nada. Gema le dice a Gala que no se ilusione ya que cuando nazca el niño Salo la va a dejar. Salomón le pide que mejor no diga nada ya que eso nunca va a pasar. Bosco platica con Fobo y exclama que no iba a pensar que por decirle a una mujer que no quería nada con ella se iba a armar un problema. Fobo le pide que no se preocupe ya que todo pasa por algo. En ese momento Pedro Pablo le hace una llamada. El chofer se retira para que pueda hablar tranquilo. Luego de irse Bosco contesta. Pedro Pablo le pregunta dónde ha estado aclarándole que lo ha tenido muy preocupado. Bosco le responde que él está encerrado en su casa. El pepa le pregunta si quiere dar una vuelta con él. Bosco le dice que sí ya que le hace muy bien estar con él. Mientras tanto Salo le asegura a Gala que él será muy responsable en cuidar a su hijo y a ella. Gala le pide que no se preocupe ya que ella sabe que todo el mundo los va a señalar ya que son de clases diferente. Salomón le aclara que él va a responder por su hijo y por su amor pero aún así siente que con su trabajo no va a hacer nada y por eso es que él pensó en el trabajo de su jefe. Gala le dice que es buena idea aclarándole que su padre seguramente le dará un trabajo. Salo le pide que le haga el favor de hablar con su papá para así arreglar el mal rato que tuvieron. Por otra parte Paz le pregunta a Esteban si aún no pueden encender los celulares. Esteban le dice que hay que tener cuidado ya que Ginebra y Mauro escuchan sus conversaciones por medio de cualquier teléfono que esté cerca. Paz no lo puede creer y exclama que no sabía que Mauro tuviera esos alcances. Esteban aprovecha para aclararle que la ama pero que Ginebra la está buscando a ella para matarla también y a su familia. Paz se empieza a lamentar y le pregunta si acaso Ginebra es una... Esteban le da la razón pero le promete que él la va a proteger a ella y a su familia de Ginebra. Paz le pregunta desde cuándo Ginebra empezó a hacer esas cosas. Esteban le responde que fue en el momento en el que ella le quitó a Sam. Además de que Ginebra le confesó que ella mató a todos, manifestando que todo esto lo hizo para quedarse con sus fortunas. Mientras tanto Elvira habla con su hija y le pregunta si aún tiene los problemas con el dinero que dejó Elías. Ginebra le dice que todo eso que tenía Elías era un completo fraude, además de que fue por eso de que Rubio se metió a su casa para presionarla. Elvira exclama que el Rubio merece morir en la cárcel, luego le pregunta que va a pasar con el dinero. Ginebra le responde que para eso necesita vender su casa, por lo que le pide que permita que Mauro viva en la casa de ellos. Elvira le dice que está bien y que siempre será bienvenido. Ginebra se lo agradece. Asimismo se lamenta de que un muerto le esté arruinando la vida, ya que la dejó con muchas deudas. Elvira se preocupa y le pide que no diga esas cosas, ya que ella no la va a dejar sola. Ginebra exclama que le preocupa dejar a su hija en la calle, aclarándole que ni sus acciones le alcanzan para comprar algo. Elvira le pide que no se preocupe ya que ella tiene todo su respaldo. Al oír eso Ginebra se aprovecha. Elvira sin darse cuenta de que la están usando, le promete que la va a ayudar por todos estos años que ha pasado desamparada. Manifestando que le va a dar su testamento. Por otra parte Humberto le dice a Porfirio que le parece increíble el rastreador que utiliza la loca de Ginebra para localizar a Esteban. Porfirio se le acerca y le pregunta cómo es eso. Humberto le explica que eso está hecho y es para localizar a cualquier persona. Porfirio se queda muy sorprendido y le dice que eso prácticamente suena como un líquido mágico. Humberto le menciona que todo eso es posible porque Mauro está interviniendo y él conecta todos los dispositivos, por lo tanto sabe dónde puede estar Esteban. Porfirio sin entender nada le pregunta cómo hace entonces para desactivar algo que ya está en su sangre. Por otra parte Ginebra le dice a su madre que ella no le contó sus problemas para que no la coloque en su testamento, aclarándole que lo único que le importa es estar a su lado. Elvira le cree todo ese cuento así que le pide que no se preocupe, además de que ella tampoco puede gozar sola de su riqueza, por lo que le pide que se deje ayudar. Y así puedan arreglar todo lo que no pudo hacer cuando ella era niña. Ginebra se pone muy feliz de que consiguió lo que esperaba y exclama que ahora sí no va a permitir que Samara se interponga en su camino. Por su parte la niña Mads le pregunta a Fermín si cree que sus padres están en el cielo. Fermín para no hacer que se sienta mal le responde que sí. En ese momento entra Mauro a la casa, la señora Lupe lo detiene y le aclara que ella ya le había advertido que no entrara más a su casa. Mauro le pide que no se preocupe ya que él solo viene a buscar a Paz, así que le pregunta dónde está ella. Mientras tanto Paz le está comentando a Esteban que hay que hacer algo para detener a Ginebra. Esteban le aclara que él ya intentó todo, pero no se ha podido conseguir ni una prueba clara que demuestre que Ginebra es una asesina. Además le hace saber que Elvira es su madre y que ella siempre la está protegiendo. Paz le pregunta si acaso cree que lo de Mads también sea un engaño de Ginebra. Esteban no le asegura nada y le aclara que de hecho Ginebra lo obligó para que ella pensara de que Mads es su hija. Luego le pide que no piense de que él es una mala persona, manifestando que él ama demasiado. Así que le pide que crea en él y lo ayude a encontrar una forma de destruir a Ginebra. Paz se tranquiliza un poco y le confiesa que ella no ha dejado de amarlo. Esteban le pide que entonces se amen para siempre y se besan. Luego del beso Esteban exclama que ese beso le devolvió la vida. Asimismo le pregunta si ella sintió lo mismo. Paz le responde que sí, aclarándole que ella no puede ocultar todo el amor que siente por él. Esteban le dice que le gusta mucho todo eso lo que le dice. Seguidamente se disculpa por no haberle dicho que Ginebra era una asesina. Paz se inquieta mucho y pregunta si acaso fue Ginebra quien mató a la doctora Mónica. Esteban le responde que sí y le pide que guarde la calma ya que sus compañeros lo están ayudando. También le pide que no se preocupe tanto por lo que vaya a pasar con Mads. Paz le dice que no puede evitarlo ya que necesita saber si Mads lleva su sangre o no. Esteban le pide que entonces permanezcan juntos y en privado. En ese momento Mauro sube a la azotea y al ver a Esteban le pregunta si acaso no ve que Ginebra lo está buscando. Esteban le responde que hay mucha gente en las calles, además de que él también es padre por lo que es muy sensible a la marcha que están haciendo. Paz interviene y le pregunta a su madre si acaso no le dijo que Mauro tenía prohibido entrar a su casa. Lupita le dice que ella ya se lo había dicho pero no quiso escucharla. Paz continúa y le pide a Esteban que mejor acompañe a Mauro a la salida para que así pueda irse con su esposa, aclarándole que ya no necesita que él le haga favores ya que ninguno de los dos son bienvenidos en su casa. Esteban para no hacer que Mauro sospeche decide seguirle la corriente a Paz y se marcha. Luego de eso Paz le comenta a su madre que necesita decirle algo muy importante. Mientras tanto Esteban le pregunta a Mauro si acaso Ginebra lo mandó a perseguirlo. Mauro le responde que eso lo hace por su bien. Esteban exclama que él sabe que no se puede pasar de listo ya que hay muchas vidas que están en juego. Sin embargo Ginebra ya sabe que él solamente ama a Paz y por eso él está intentando cambiar su error por todo el mal que le ha hecho. Mauro le dice que eso no será posible ya que él mismo fue quien denunció a Paz para seguir viviendo. En ese momento Esteban desde lejos observa que su hija está junto a Salomón. Al mismo tiempo Paz le comenta a su madre que Esteban le confesó que la ama mucho. Su madre le recuerda que fue Esteban quien la traicionó y se casó con Ginebra. Paz le dice que todo eso era una mentira ya que la única mala es Ginebra con Mauro. Su madre le pregunta cómo así. Paz le comenta que Ginebra fue quien le quitó la vida a su propio esposo. Además de que planeó la desaparición de San con la ayuda de su hermano aclarándole que querían quitarle la vida a la niña. Su madre queda muy sorprendida. Paz le menciona que ella también se sorprendió mucho. Aún así le comenta que Ginebra obligó a Esteban a casarse con ella ya que si no lo hacía ella los iba a matar a todos. Además de que Ginebra es la responsable de haberle quitado la vida a Berenice la que fue esposa de Esteban. Por otra parte Elvira le hace saber a su hija que en un momento recibirá todos los datos y el dinero en su cuenta bancaria. Ginebra se lo agradece mucho. Asimismo le pide que la ayude a que ella se acerque a sus hijos y no piensen que ella es una interesada. Elvira le pide que no se preocupe ya que esto es un secreto de las dos. Ginebra le da un abrazo y le dice que la quiere mucho. En ese momento llama a Mauro. Ginebra le contesta y le pregunta qué averiguó. Mauro le comenta que ya estuvo con Esteban y se enteró de que él no tiene ni la mínima intención de hacerle daño a Paz ni a su familia. Ginebra le dice que eso es una buena señal. Seguidamente le comenta que ya habló con su madre y permitió que él se viniera a vivir a su casa. Más tarde Esteban se acerca a su hija y le pregunta qué está pasando. Salomón interviene y le dice que él desea estar con su hija. Esteban le manifiesta que eso está muy bien pero le aclara que su hija merece a un hombre que la ame de verdad y que no le traiga problemas. Salomón le dice que no se preocupe por eso ya que él va a hacer todo lo posible para que a Gala no le falte nada. Esteban le pregunta a Gala si ella está segura. Gala muy contenta le responde que sí aclarándole que se enamoró de Salomón y él es un hombre muy bueno y sincero. Esteban se alegra mucho por eso así que le pide a Salomón que sea consciente de que va a tener una responsabilidad muy grande con su hija. Salomón le dice que él es consciente de ello y por eso él quería pedirle un empleo. Esteban le pide que pase mañana temprano a su oficina para ayudarlo. Salomón se lo agradece y aún más por no interponerse en la relación de él con su hija. Esteban le aclara que él nunca se opondrá a la felicidad de su hija pero le hace saber que él es un suegro muy estricto además de que aún le falta conocer a la abuela. Por otra parte Nandi le pregunta a Kenzo si acaso se avergüenza de ella. Kenzo le responde que no es eso sino que el amor de ellos es diferente al de los demás. Nandi le dice que ella quiere estar segura de que los dos van a luchar para defender su relación. Kenzo le menciona que él lo que menos quiere es lastimarla. Nandi le dice que de todas maneras van a sufrir si ellos no se aferran a lo que sienten el uno al otro, aclarando que ella tampoco se quiere ilusionar. Kenzo le pide que no exagere las cosas, aclarándole que si él no la quiere besar no significa que no la ame. Nandi le comenta que desde el principio todo fue muy mágico pero desde que empezaron a formalizar su relación sus problemas se multiplicaron. Kenzo le hace saber que el aún no tiene una respuesta, sin embargo le pide que se coloque en su lugar en vez de cuestionarlo. Nandi le pide que entonces se den un tiempo para que si él pueda pensar lo que en verdad quiere y se marcha. Por otro lado Paz le dice a su hermana que ella necesita saber si Mads en realidad es su hija. Su hermana le aconseja que mejor se aleje de Esteban y de toda su familia ya que ella teme mucho de que le pueda pasar algo. Paz le dice que es mucho peor que ellos jugaron con su esperanza y de hacerle creer que Mads era su hija. Mireya no lo puede creer y le pregunta cómo esa mujer puede ser tan mala y hacer algo así. Paz le responde que ella tampoco lo sabe pero aún así no se va a alejar de Esteban porque lo ama. Mireya muy inquieta le pregunta qué va a hacer entonces. Paz cambia de tema y le dice que no quiere presionarla pero le menciona que ella se dio cuenta en la forma en la que miraba a Mauro. Así que le pide que le cuente la verdad. Mireya le confiesa que ella en realidad sí está enamorada de Mauro. Más tarde Nandi recuerda el día en que Kenzo le regaló una piedra que simboliza el inicio de su relación. En el presente Nandi llora y exclama que no quiere dejar morir ese amor. En ese momento Filipa entra al baño y al ver a Nandi le pregunta por qué aún sigue con la idea loca de hacerse pasar por mujer. Nandi la mira con odio y le pide que mejor vaya y tire su veneno a otro lado. Filipa le dice que no lo va a hacer aclarándole que ella es quien debería irse al baño de hombres. Seguidamente cambia de tema y le dice que ya le había advertido que iba a tener muchos problemas con Kenzo. Por lo que le pide que mejor se aleje ya que a ella deberían gustarle las mujeres. Al mismo tiempo Paz se levanta muy molesta. Su hermana le pide que se calme y trate de entenderla. Paz le dice que no puede hacerlo ya que sabe que Mauro es una mala persona y que la va a llevar a la desgracia. Mireia le dice que ya ella terminó con Mauro y también le pidió que se alejara de ella. Paz le pregunta entonces por qué cayó redondita a los pies de un manipulador como Mauro. Mireia le responde que Mauro le dijo que la amaba y ella muy enganchada le creyó todo. Paz le aclara que ahora va a sufrir mucho por haberse enamorado de un asesino. Así que le pide que piense bien las cosas porque se va a arrepentir de haberse enamorado de él. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.